Bueno, a mí me encantó la escuela, todo esto, mi primer curso, y bueno, muy contento con todo y ahora estoy interesado mañana en ir para hacer el curso de IE, y súper bien, bueno, fue medio complicado, al principio quería trans, después con un amigo habíamos quedado como en Dubster, para hacer juntos y todo eso, pero al final estaba, al final me seguía entre trans y como progressive house, algo más, 128 gr. por ahí, 130 gr.